Mi ley capturó el voto joven que nadie capturó. Todos los jóvenes con los que hablé votaban a mi ley. La mayoría, todos. Los jóvenes que conozco que lo votaban, fue como que dijeron, che, fue la jugada que quedó. Sí, 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 está bien, sí, fue la jugada que quedó, ponele. Yo no es que voy a hablar a favor de mi ley. Lo que voy a hacer... Está hablando a favor de mi ley. No, todavía no. Lo que digo es, es un loco. Todos sí. Ahora, y lo que nos gobiernan de que tenemos uso de razón, que porque se visten y hablan más tranquilo, hicieron mierda el país igual, ¿eh? O sea, entonces... Tenés un punto, tenés un punto. No, no es que voy, claro. No, obvio, obvio. No es que estoy hablando a favor de mi ley. Digo, son todos los mismos hijos de puta. Porque viene alguien más preparado a decir algo un poco más certero, se lo toma más en serio, pero después cuando tuvieron la oportunidad de hacer, todo lo que tuvieron, nadie hizo nada, ¿eh? Entonces, está bien. Este tiene su locura y dice cualquier cosa, todo. Pero, ¿qué crees? Es como cuando pensás que un ladrón es el que viene vestido de una forma. Bueno, hay ladrones que vienen detrás. Los que más chorean son detrás. Claro, entonces... Entonces... ¿Qué equivocas que vienen de un ladrón es el que viene vestido de un ladrón es el que viene vestido de un ladrón es el que viene y está en el que viene?